Si no lo viste, no perdiste. Míralo ahora. A partir del viernes 15 de febrero, 21 horas, vuelven los oficios terrestres más viajeros terrestres. Clavá la tele en Televisora Regional Unimar. Si te lo perdiste en el 2007, míralo ahora. Oficios terrestres más viajeros terrestres. Viernes, 21 horas. Volvemos porque tenemos ganas.